¿Cómo descargar el nuevo navegador web a mi TCL Smart Android TV? Para empezar, enciende tu TCL Smart Android TV con un solo toque en el botón de encendido de la TV o con el botón del control remoto. Después, ve al home de tu pantalla oprimiendo la tecla con el ícono en forma de casa en tu control remoto. Para continuar, en la barra de apps oprime la tecla de la flecha derecha de tu control remoto hasta encontrar la tienda de aplicaciones Google Play y presiona OK para abrirla. En la tienda de aplicaciones Google Play, descarga la aplicación Browse Here. Una vez instalado el navegador web, selecciona Abrir y presiona en Comenzar para aceptar los términos y condiciones. Recuerda que puedes conectar teclados y mouse alámbricos e inalámbricos para mejorar la experiencia dentro del navegador web. ¡Listo! Ahora puedes navegar en tus páginas favoritas en tu TCL Smart Android TV. Síguenos en redes sociales para más TCL tips. ¡Hasta pronto!